qué tal qué tal mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de enviar a la chilena mi nombre es mario estoy aquí en el capítulo de hoy no me acompaña Demian para analizar las series de los partidos que vimos el día de ayer estamos a través de la plataforma de youtube no se olviden de seguirnos también en spotify para que el canal crezca obviamente y seguir trayendo estos contenidos mba y nuestro análisis y lo que pensamos de las series de los playoff voy a comenzar hablando del partido ayer entre filadelfia y miami el cual el equipo de filadelfia se fue eliminado por fin se acabó el el problema y el que no tenía solución si jardín era estaba jugando bien si está jugando mal si va a poder volver a la forma que estaba en houston se acabó ese debate yo el envid batallando las lesiones que tenía en el ojo la contusión la lesión que tenía también en el dedo pulgar pese a todo eso jugó jardín obviamente no hizo nada no no ayudó en nada de hecho pilla y toquer del equipo de miami que no jugador ofensivo anotó más puntos que jardín una una performance súper pobre de james jardín ayer también hay que mencionar que danny green el alero de filadelfia se lesionó en la rodilla sufrió una rotura del ligamento cruzado lo más probable es que este fuera todo el próximo año una lamentable noticia uno no quiere que los jugadores se lesionen fue un incidente en el cual yo el envid agarrando un rebote le cayó en la rodilla todo el peso de envid y no pudo continuar el partido sólo jugó a tres minutos ayer de fin en el lado de filadelfia se mostró con ganas maxi el cual el jugador de segundo año mostró que tiene corazón y obviamente está dispuesto a dar más para el equipo y tiene más energía que entregar que otros jugadores un punto que quería tocar de filadelfia en las declaraciones de post partido en las cuales el técnico dijo que cuando él llegó a entrenar este equipo nadie esperaba nada que no son lo suficientemente talentosos y que según él hace un gran trabajo como lo vimos en la conferencia de prensa hoy el dirigente daron murray confirmó a dog rivers para la siguiente temporada del equipo de filadelfia así que james harden tendrá que acoplarse al estilo de dog rivers y ver cómo funciona este equipo de filadelfia harden también dijo en la conferencia que corrieron su sistema de ofensiva y la pelota simplemente no le llegó aquí tengo que dar un punto jardín que tú eres el que maneja la pelota cómo vas a decir que no la pelota no te llegó de vuelta si tú eres estrella tiene que tienes que pedir la pelota y exigirla no que no conformarte con que simplemente se mueva y la toquen tus compañeros habla muy mal habla muy mal de habla muy mal de jardín y su desempeño como líder de este equipo también yo el envid tuvo una una frase para el recuerdo en el cual dijo que todos cuando llegó james harden al equipo esperaban que fuese la versión de houston pero ese ya no es ya no es james harden sino que es más un playmaker o un facilitador esto habla claramente las consideraciones que tiene el mismo compañero de jardín sobre él y como se ha visto su caída precipitada sobre su juego y de lo que era antes especialmente una súper estrella a no estar considerado ni ni una estrella eso por el lado de filadelfia en miami obviamente un equipo sólido que ha estado batallando durante todos estos playoff con un jimmy bottle a la cabeza promediando 28 puntos en todos los partidos de estos playoff sin kyle larry aquí tengo que mencionar darle gran crédito a mar a strauss y vincent los cuales no fueron drafteados y fueron ayer titulares para el cuadro de miami jugando mucho mejor que james harden miami fue capaz de establecer la defensa con una zona 2-3 y a veces también individual para frenar los contraataques de filadelfia de esta forma el plan que ejecutaron ayer salió a la perfección y fueron capaces de avanzar a las finales de su conferencia hay que resaltar que miami el primer equipo en clasificar a las finales de la conferencia en este caso del este y se encuentra descansando mientras los otros equipos aún tienen que batallar para avanzar en los playoff en la siguiente serie jugó el equipo de dallas contra phoenix el equipo de dallas está en modo desesperación también como el equipo de filadelfia pero en este caso opuesto a phoenix fue capaz de ganar su partido y mantener la serie a flote se va a decidir todo en un juego 7 en la casa de phoenix por tener ventajas por tener la localidad y ser un sembrado más alto que dallas por el lado de dallas puedo comenzar diciendo que algo al jugar con la desesperación y obviamente en casa consiguieron 16 robos establecieron la zona defensiva también le dieron un rol distinto a luca donchich el cual operaba más desde el poste bajo ya que salió un reporte o un comentario de que el entrenador antiguo de luca no quería esa jugada la consideraba de como ya mencioné en un capítulo antiguo el el tiro de 3 se dejar de en step back que un tiro malo según las estadísticas de ese técnico considera un tiro malo o que no sería parte de su ofensiva de su plan el cuando jugaba por sing y no por eso tenía por sing y lanzando triples y ahora jason keith ha tratado de darle una vuelta y obviamente involucrar a luca desde otras formas para ver que esta ofensiva fluya y no sea tan tan predecible tengo que resaltar a rey y bullock el cual ha hecho un gran trabajo defensivo sobre gris paul también en el lado ofensivo anotando triple lo cual ha sido resaltado por luca en varias ocasiones de sus compañeros que son capaces de jugar defensa y enfocarse también en anotar triple ayer luca sufrió una lesión en una pequeña no lesión una molestia en el muro izquierdo en la conferencia de prensa dijo que estaba bien y que iba a jugar pese a cualquier cosa también hay que resaltar spencer tingüiri el cual fue capaz de mantener el equipo a la flota y traer un un refresco desde la banca aquí en dalos también quiero resaltar el hecho de que luca donchich en las entrevistas que realiza después del partido siempre hay una pregunta al final en español obviamente para nosotros que somos de acá y cubrimos la nba de cierta manera mateur no hay nos ayuda obviamente a que el juego crezca y muestra la habilidad de luca al hablar también español obviamente porque él jugó en españa antes pero hace que su su juego y también su su imagen sea más vendible digamos a otras partes del mundo ya no sólo eeuu como están acostumbrados los atletas norteamericanos en el lado de phoenix fue un juego un juego súper malo tuvieron 22 pérdidas en las cuales desembocaron 29 puntos en contra de por parte de dalas y no fueron no estuvieron la intensidad fue parecido a lo que hizo golden state jugando contra el equipo de memphis casi ni se presentaron ayer la verdad fue un partido malo yo pensé que phoenix iba a cerrar ayer los pronósticos con demian él dijo que iba a ganar dalas tenía razón y en el otro pronóstico yo había dicho que los ambos habíamos dicho que ganaba miami y fue así yo pensé que iba a ganar phoenix que iba a ser capaz de cerrar al equipo de dalas pero llegando a un juego 7 especialmente con días de descanso favorece ambos equipos pero en este caso yo tengo que ir con el equipo de dalas por tener obviamente el mejor jugador de la serie y para mí el mejor jugador de la conferencia del oeste pero también voy a mencionar una parte en la cual chris paul después la conferencia de prensa se vio bastante bastante nervioso y repetitivamente no mostraba seguridad y obviamente estaba como tosiendo con la voz un poco entrecortada se veía un poco emocional también decía que por por fin iba a tener dos días de descanso lo cual en la semana tengo que reconocer que fue algo fue algo que me que pensé que estos playoff han estado obviamente jugándose cada dos días y han tenido poco tiempo de descanso pero ahora lo escuchamos desde un jugador que dice que servirá harto tener dos días de descanso para poder desempeñar un mejor partido también mencionó que el básquet no es no es la vida no está en riesgo también tu vida no es tan amenaza así que sólo un juego lo cual muestra que no no tiene quizás la ambición para ganar este partido y también una comparación que quería hacer es chris paul para mí la versión de rodoc rivers el entrenador de filadelfia del de jugadores ya que don river solo ganó un campeonato el 2008 y ha tenido ha vivido en la reputación de él mismo durante mucho tiempo y obviamente es querido por la prensa y estos mismos no lo critican de cierta manera como si le pasara a otros entrenadores lo mismo chris paul chris paul sería la cuarta vez en su carrera en la cual pierde una ventaja de 0 2 primero fue con los spurs en 2008 que se puso en ventaja 2 a 0 y terminó perdiendo el segundo fue los grill con 2013 contra los blazer en el 2016 y contra los mil walkie box el 2021 en las finales obviamente esta fue la más reciente la más reciente de todas ayer también en el partido vimos que se cumplió de cierta manera un comentario que yo había hecho le había hecho a mi amigo demian en el cual le mencioné que luca donch y de cierta manera era lo mismo él podía contrarrestar los dos a estos dos jugadores chris paul y devin booker combinados en el sentido que puede anotar como booker pero también puede repartir el balón como chris paul y obviamente de estatura mucho más grande que ambos de chris paul y devin booker ayer chris paul y book se combinaron por 32 puntos 10 rebote y 7 asistencia mientras luca por sí solo hizo 33 11 rebote y 8 asistencia entonces muestra también como el talento de luca se ha se ha mostrado obviamente en los playoff en donde más importa y si sigue así lo más probable es que tenga una gran carrera adelante y bueno así podríamos ir cerrando el ser el análisis de estos partidos vivimos el día de ayer ahora voy a voy a ver el partido de milwaukee contra boston y también después el de golden state contra memphis mi pronóstico para el partido de hoy obviamente yo soy fanático de milwaukee de janis así que espero que los cierren y obviamente se acabe la serie ahora en 6 en su casa así que voy por janis con un juego grande pero no tanto con 30 puntos yo creo 32 33 puntos para eliminar a los celtis que ya están demolidos obviamente psicológicamente por lo del partido pasado en el cual desarrollaron un buen partido pero no pudieron cerrar al final y mi pronóstico para golden state y memphis y rilis también voy a tener que ir por el equipo de golden state creo que esta ya es la ocasión en la cual deben ganar por deben ganarle a a memphis y avanzar a las finales del del oeste así que estaremos atentos a eso a los resultados de esos partidos y cómo se desarrollan así que ese fue el capítulo de hoy haciendo el resumen de los partidos que vimos el día de ayer en los playoff de la nba mi nombre es mario nos vemos hasta el próximo capítulo que estén bien y y y y y y y y